Cientos de personas son testigos del poderoso poder de San Cipriano. Si buscas que una persona se enamore perdidamente de ti, haz esta oración al poderoso mago de los enamorados. Llénate de valor y cambia tu destino ahora. Comencemos. Oh, San Cipriano, dominador de las leyes del amor y los hechizos del corazón, te llamo para que me remedies mis necesidades. Para que también socorras mis tempestades y miserias. Así como fuiste capaz de dominar el poder de la luz y de la oscuridad, dame el valioso poder de amansar a mi pareja, pues se ha distanciado de mí. Toca las fibras más profundas de, menciona aquí el nombre de tu ser amado. Para que me atienda y no me desampare. De lo contrario, domínale, para que venga de rodillas y pidiéndome perdón. Oh, San Cipriano, concédeme lo que te pido. O ser de la luz, que la propuesta de noviazgo y pronto compromiso sea inminente. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Comenta la frase, compromiso seguro y refuerza con el video que se te muestra en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.